Primeramente quiero agradecer al ayuntamiento, la sesión del Salón Blas Infantes y también del proyector, porque sin esto no hubiera sido posible de hacer esa ponencia. La cerveza, siempre toda la gente la conoce en esa bebida, la mayoría de la gente lo beben y nadie sabe realmente lo que es, y menos saben todavía la gente el impacto que realmente tenía la cerveza durante toda la historia de la humanidad. Es una cosa totalmente fascinante. Lo siento que solamente puede hablar un poco corto tiempo, porque realmente sería una materia para hacer un curso universitario de un año o dos años, porque tiene tantos matices y cositas que son increíbles. Bueno, la primera pregunta que nadie se pone es que ¿por qué podemos beber cerveza? Porque en principio el alcohol es una cosa tóxica. Y entonces ¿por qué el cuerpo humano tolera el alcohol? La respuesta es en un enfriamiento global hace unos 10 millones de años. No era una época glacial, pero desaparecieron muchos bosques y que se convirtieron en praderas y en sabandas. Y entonces nuestros antecesores primates tenían que buscar otra comida, no solamente vivir en los árboles arriba, coger todos los frutos que hay ahí, sino también buscar cosas en el suelo. Y se sabe que frutas que caen al suelo empiezan rápidamente a fermentarse, como aquí en el pueblo se ve con los higos o con las ciruelas. Y eso contiene alcohol. Entonces hay una adopción evolutiva que nos permitió a nuestros antecesores de tolerar el alcohol, que es el alcohol deshidrogenasa, que es una enzima que se compone de siete enzimas y convierte el alcohol con el tiempo en aldeídas y otros compuestos químicos que nos permiten realmente comer estos frutos con alcohol sin que nos hace daño al cuerpo. Ese es el modelo de esa enzima fantástica. Pero otra pregunta luego viene, otra es con la misma enzima, porque cuando empieza la agricultura, entonces empieza un problema con el agua, mientras que nuestros antecesores eran cazadores, recolectores, caminaban por los bosques o por las sierras y bebían agua fresca de los fuentes. En el momento de la agricultura ya hay agua contaminada, residual, agua pisada por los rebaños y todo esto, y entonces el agua se pone muy peligrosa para la gente. Entonces la gente empezaron a beber bebidas fermentadas, porque las bebidas fermentadas eran más seguras de beber que el agua, y como se dice, mucha más gente ha muerto por el agua que por la cerveza. ¿Cuándo empezó esa de la agricultura? Que también es muy interesante, porque hoy en día hay una discusión muy fuerte sobre el particular. Siempre se ha dicho que era el creciente fértil en el Medio Oriente, pero lo curioso es que no empezó en las llanuras fluviales, sino empezó en las lomas de las montañas que los circunvalenten, es decir, los montestauros o los montos sagros. Y ahí sí hubo cereales salvajes, como el trigo salvaje, centeno salvaje, la espelta, la cebada, la avena. Lo curioso es que de éstos solamente el trigo, el centeno o la espelta son realmente panificables, y el mismo viene porque también la cebada. La cebada no se presta tanto para hacer pan, es realmente malo para hacer pan, pero la cebada es la única que se presta para fermentar. Y lo curioso es que los primeros asentamientos no eran pueblos o aldeas agrícolas, sino eran centros de cultos, como por ejemplo aquí tenemos una, la Peña de Arias Montano, que no es un pueblo, sino es un centro cultural, un asunto de mentesa. Y ahí se encontraron vasijas de barro, de cerámica, y tenían trazos muy pequeños, que luego bajo microscopio y con análisis químico se podía ver que contenían ordeum vulgare, subespecie espontánea, que es la cebada salvaje, pero también contenían oxalata de calcio, y oxalata de calcio es un residuo que se queda si se bebe mucha cerveza y se seca, se llama piedra de cerveza o en inglés pearstone. Entonces se deduce que esa gente en reuniones de culto o reuniones tribales lo que hacían beber cerveza. Y ahí empezaron a plantar o buscar plantar la cebada primeramente y luego se daba en cuenta que se puede usar también para hacer pan, y no al revés, como hemos aprendido en la escuela, que primero fue el pan y luego la cerveza. Parece que hoy en día es al revés. Aquí tenemos vasijas encontradas en Codintepe, en los montes de Sagros, y hay otra cosa de esas vasijas o tinajas de barro, si ahí se almacenan los granos, pueden coger humedad y pudrirse mientras ese tinaje son fantásticos para la maceración y fermentación de la cerveza. ¿Cómo se bebía? Claro que no tenían filtración, no tenían lúpulo, tenía que haber sido realmente una cosa para nosotros totalmente asquerosa, que no tiene nada que ver con la cerveza, pero era fermentada. Se bebía seguramente, como lo vemos aquí en un dibujo, con pajitas de paja muy largas. Pero también se encontraba restos de cerveza así, supuestamente, en la China. Y es curioso que la cebada llegaba hasta la China, que es un país realmente difícil de arroz. Y también se encontró en Cataluña, en la cova de Can Saturní, restos de oxalata de calcio. Y también se encontró esto en el túmulo de la cima, en Soria. Se ve que hay una expansión de la cebada y de la cerveza, bueno, como llamamos esta cerveza, ¿no? De ese brebaje para todo el mundo antiguo. Incluso llegó hasta la Inglaterra con la cultura campaniforme, y ahí vemos una jara muy preciosa, que servía también para ver ese brebaje. Pero todos esos son indicios que no sabemos, no tenemos ni YouTube, ni prensa, ni libros, todo este particular. Pero sí, tenemos testimonios escritos. Uno es en Sumer, el himno de Ninkasi, cuatro mil años antes de Cristo, y en ese himno hay una descripción de la fabricación del brebaje de cerveza, de la trituración de la cebada, de la maceración, de la fermentación y del filtrado. Y el verso final dice, Ninkasi, tú eres la que derramas de la tina colectora la cerveza ya filtrada. Y es como las crecidas del tigris y hoy fratez. Interesantemente, en Mesopotamia se hacía mucha cerveza. De eso tenemos constancia, un montón de leyendas y de tablillas de barro. Y la cerveza parece que realmente es la bebida diaria. Tenían hasta 30 distintos tipos de cerveza. Y ese obligó al señor Hammurabi, en la famosa estela de Hammurabi, de poner también leyes referentes a la cerveza. Esa es la primera ley alimenticia del mundo. Y cuatro párafos se refieren a la cerveza. Y uno, el 108, dice, si alguien adultera la cerveza o pone cerveza de mala calidad, hay que echarlo al río y ahogarlo. Era un poquito tracónico la historia. Egipto también era un país donde se bebía muchísima cerveza. Eran totalmente cerveceros. Y también, según el tipo de la gente, ¿no? Los esclavos tenían una cerveza muy ligera. La élite, una cerveza mejor, una cerveza dorada o oscura. Y hubo fábricas realmente. Y de eso tenemos constancia en un modelo que se encontró en la tumba de Mequetre, de Egipto, 12.000 años antes de Cristo. Y ahí se ve claramente una fábrica de cerveza junto a una panadería. Porque esas dos cosas que iban siempre conjuntas. Los dos necesitan levadura. Bueno, ellas no sabían el esquema de levadura. Y probablemente echaran al principio algunas frutas como dátiles a la prebaja de fermentación. Porque las dátiles tienen levaduras naturales salvajas en su piel. Entonces empieza una fermentación. Y luego se pueden coger los pozos de una fermentación y echarlos a la próxima fermentación. Y así tenemos una fermentación en cadena. Y además eran países muy cálidos. Y lo más seguro es que la maceración de la cebada en agua y la fermentación se hacía a temperatura reinante o a pleno sol. Mientras luego en Europa tenían que cambiar la historia. Realmente hacerlo con cocción o con fuego. O echar al prebaje piedras muy calientes para calentar el prebaje. Aquí tenemos poquito de abuso también que siempre hubo. Una mujer que ha bebido demasiado en Egipcio y está vomitando. Y abajo vemos dos tíos que no sabían cómo llegar a la casa y tenían que llevarlos a su domicilio. Cosas que también existían ahí. Egipto era gran exportador de cerveza realmente. Pero los griegos y los romanos no bebían cerveza. Eran gente del vino. Y entonces los griegos incluso daban el nombre de citos a la cerveza. Citos es espuma. Es como despectivamente son bebedores de espuma y son bárbaros. Sin embargo, cuando ya el imperio romano cogió a Egipto, empezaron también a exportar hasta Roma porque había esclavos egipcios que querían beber la cerveza. Y se posían las primeras atuanas para la cerveza y las primeras impuestas sobre la cerveza para controlar poquito todo esto. De las celtas y de los germanos no sabemos nada. Sabemos que bebían un prebaje que parece ser un tipo de cerveza, pero de ellos no tenemos constancia ninguna. Solamente descripción por algunos escritoros romanos o griegos, pero todo en plan muy despectivo, que es un asco de beber lo que huele muy mal y toda esa historia. Bueno, desapreció el imperio romano, empieza en la Edad Media. Hay un cambio porque los monjes de los monasterios que empiezan a ofrecer por todo Europa, gracias a la colonización irlandesa de Sant Columbán, por ejemplo, empiezan a surgir esos monasterios y ahí se apropian de la cerveza. Tampoco tenemos ahí muchos indicios al principio, personalmente alguna descripción de un vidrio de un santo monje que bebía cerveza o fabricaba algo, pero no hay recetas ni nada. La primera cosa realmente fantástica tenemos en el plano de San Calden de 829. Es un plano ideal de un monasterio, de una abadía. No es el de San Calden, sino lo ideal. Lo curioso es que vemos aquí en el centro la iglesia, tenemos al lado el claustro, las dependencias del abad, los dormitorios, los comedores, pero lo más interesante es aquí en ese rincón, tenemos una cervecería, una fábrica de cerveza, unos almacenes para cerveza y grana y al lado una panadería. Y para ser exacto, en el año 1060 el abad Ekeart IV escribió un libro, un pergamino, Casus San Cali, y en ella menciona que la abadía de San Calden en aquel entonces tenía cuatro cervecerías, con 40 edificios y producía unos mil litros de cerveza al día, que es una barbaridad para saberlo. Era la bebida en distintos tipos de cerveza, la más barata, más ligera, era para los mendigos y para los peregrinos. Luego hubo otros para los trabajadores de la abadía y la mejor obviamente era Balabat y su entorno más cercano. La primera abadía de la cual tenemos constancia realmente que fabricaba cerveza y no solamente fabricada, porque tenía el privilegio, el abad Arnold tuvo un privilegio de fabricar cerveza y vender cerveza, no solamente para el monasterio, sino venderla. Y es la abadía de Bayern Stefan en Baviera en 1040. La abadía hoy en día ya no existe porque en las guerras napoleónicas fue secularizada, quitada, pero se quedó en pie la fábrica de cerveza, que tenemos aquí una foto, como se ve la fábrica hoy en día, y es la fábrica de cerveza estatal de Baviera, la bayerische Staatsbrauerei, que sigue fabricando. Hay otro, la de Beltenburg, 1050, que está a orillas del Danubio, también en Baviera, y ese sí sigue siendo abadía y fábrica de cerveza. Y luego un montón de otros monasterios eran todos eso del negocio de la cerveza, era buena manera de sobrevivir. ¿Qué tenían la cerveza esta? Porque el lúpulo todavía no existía. Era seguramente mucha malta, quizás también algo de trigo, algo de espelta o cosas así. Pero aromatizar era con hierbas distintas, un montón de mezclas de hierbas e intentar de hacer una conservación de la cerveza para que se pueda durar algunos días. La primera mención de este tenemos del rey Otto II en 874 y esa mezcla se llamaba materia servicie, materia para la cerveza. Aquí tenemos ese materium cervecia y en Alemania se llamaba en Alemania o en Países Bajos, en todos los sitios se llamaba Kruyt. Kruyt es un nombre como hierba, realmente. Y estaba compuesto de un montón de hierbas distintas como pueden ser, por ejemplo, el mirto, el mirto de tubera, la artemisia, mil hojas, la hidra, marrubio, el preso, puede ser también veleño, romero, payas de enebro, jengibre, comino, una mezcla increíble. Y lo curioso es que el rey de Alemania daba el privilegio de vender esta mezcla a la iglesia católica, a los monasterios y a los obispados y esa era una fuente de ingreso bastante porque toda la gente necesitaba hacer cerveza, ese Kruyt. Con el tiempo hubo también ciudades que se compraron ese privilegio a las iglesias y ahí empieza un surgimiento de cierto negocio entre los primeros ciudades libres del reino de Alemania. El lúpulo no existía todavía porque el lúpulo era totalmente desconocido en aquel tiempo. Pero el lúpulo parece que venía con los eslavos que en la expansión eslava desde el este hacia el oeste. Realmente hay un trazo de plantación de lúpulos que van del este hacia el oeste. Una buena mención del lúpulo lo tenemos de la santa Hildegard de Bingen, que ha escrito un libro que es un nombre muy curioso que se llama Liber Subtitulatum Diversarum Naturarum Creaturum. Y en el segundo tomo física alaba el lúpulo porque es un sedante y un tranquilizador. y alaba también la malta porque es reconfortante para el estómago y para el intestino. Entonces, y además el lúpulo, se da a la gente la cuenta que el lúpulo también es un conservante fantástico para la cerveza. Aquí tenemos una imagen del lúpulo y solamente se usan las frutas plantas infertilizadas femeninas. Entonces, intenta solamente plantar plantas femeninas porque es una planta que o es femenina o es masculina, que no como la mayoría de plantas que están mezcladas. Bueno, ese permitía ya con el lúpulo de hacer una cerveza un poquito más duradera que duraba cierto tiempo. Y entonces, empezaron algunas ciudades a fabricar la cerveza para la exportación. Una asociación era la Hansa, o Hansa en alemán, que era una asociación de ciudades libres de la costa áltica y de la costa del Atlántico del Norte. Era tan poderoso realmente que se podían permitir el lujo de liberar una guerra contra el Reino de Dinamarca y ganarlo, para tener libre acceso a sus puertos y vender sus cosas, el trapicheo de la cerveza. El centro comercial con el tiempo fue Hamburgo, de la fabricación de la cerveza. Y Hamburgo exportaba muchísimo. También hubo las primeras ciudades que se preocuparon para la calidad de la cerveza. Entonces, salieron las primeras leyes respecto a la calidad de la cerveza. En Augsburgo, en 1158. En París, en 1268. En Nuremberg, en 1293. Y en Hamburgo, era el negocio total la cerveza. En 1376, de 1075 talleres artesanales, 475 eran dedicados a la cerveza. Entonces, puedo imaginar la cantidad de cerveza que se fabricaba. Y se exportaron al año unos 133.000 hectolitros, que es realmente una barbaridad. Y ahí se explica algo la prosperidad de una ciudad como Hamburgo, otra como Lubeck. Es que la cerveza tenía también mucha importancia, no solamente en el PV, sino también en la economía. En 1516 se promulgó, bueno, promulgaron los ducos de Baviera, la famosa ley de pureza alemana, que no está en Alemania, sino era solamente de Baviera. Era el Duque Wilhelm IV y Luis X. Es una ley bastante larga que tiene un montón de artículos sobre la cerveza, sobre las tabernas, cómo se puede vender, precios máximos, precios mínimos. Todo esto. Pero lo curioso es también que exige que la cerveza conste solamente de malta, de lúpulo y de agua. ¿De malta por qué? Una cosa era que querían impedir que la gente hiciera cerveza con trigo y con centena, porque ese cereal se necesitaba para hacer pan. Y entonces era previsión para que no la gente usara todos los cereales para emborracharse. El lúpulo, ¿por qué? Por dos razones. Primeramente, de quitar a la iglesia el negocio del gruit, de esa mezcla de hierbas, porque el lúpulo ya era negocio del reino, del estado. Y el segundo era, el lúpulo es, como he dicho, un tranquilizante y un sedante. Entonces, las barracheras eran mucho más pacíficas que, por ejemplo, una barrachera con baleño dentro de la cerveza. Se puede imaginar, ¿no? Se menciona el agua, pero no se menciona para nada la levadura, porque la gente no sabía realmente lo que es esto que hace fermentar la cerveza. Lo curioso es que también se ponía que solamente se podía fabricar cerveza del día de San Miguel al día de San Jorge, es decir, del 29 de septiembre al 23 de abril. La razón es que la cerveza del norte, que se usaba ahí con lúpulo cada vez más, es una cerveza seguramente de fermentación baja y esa necesita temperaturas bastante frías. Y en el verano es casi imposible hacer esa cerveza. Se hace cerveza de trigo y eso precisamente estaba prohibido. Aunque luego, algunos años más tarde, otro duque daba un privilegio a cierta gente de fabricar cerveza de trigo, pero con mucho dinero en medio. El que hace la ley hace también la trampa. Y claro, se empezaron a plantar un montón de lúpulos. Aquí tenemos una plantación de lúpulos. El lúpulo es una planta trepadora que necesita una altura de 5 o 6 metros. Bueno, el próximo eslabón es realmente la revolución industrial. ¿Por qué se empezaron a poner fábricas? Hay gente, hay edificios mucho más grandes, empieza una nueva época. Aquí tenemos un grabado de mediados del siglo XVIII, se ve que ya no es una fábrica de cerveza artesanal, sino se trata realmente de una fábrica con varios empleados que trabajan realmente para hacer cerveza. Pero también en esa época hay cambios muy sustanciales en la cerveza. El primero era el termómetro, porque hasta aquel entonces la gente no sabía realmente la temperatura con cuál hacer la masaración de la cerveza. Y esa temperatura, como veremos más tarde, es muy importante. La única regla era si el maestro cervecero podía poner su dedo índice y dar tres vueltas en la cosa más rara a temperatura sin quemarse, entonces era la temperatura exacta. Con el termómetro se sabía que la temperatura era más o menos 65 a 68 grados, que es la temperatura para una infusión o masaración única, como hoy en día todavía se hace en Inglaterra en muchos sitios. Otra cosa, otro invento interesante era el densímetro, que luego el señor Balin sacó una escala, la escala Balin, y entonces se convirtió en sacarímetro. Ese permitió medir la densidad del mosto macerado ya, y entonces se sabía cuánto azúcar hay en el mosto. Y luego después de la fermentación se hacía otra medición y entonces se sabía cuánto azúcar se ha ido, se ha convertido en alcohol y con eso, con el cálculo de tres, se sabía cuánto alcohol contiene la cerveza. Antes la gente no lo sabía, bebían y decían, bueno, ¿está muy bueno o es que no es tan bueno? Y esto ya es un poquito más científico. Hoy en día se usa normalmente un refractómetro, que es un aparato para medir también la cantidad de azúcar que hay en el mosto, y es más fácil de usar que el densímetro. Pero hay otras escalas, como la densidad misma, la escala Briggs, la escala Balin, la densidad en sí, la escala plato, y ahí en internet se pueden bajar programas que hacen conversiones automáticas de una escala a la otra. Ya no hay que hacerlo con lápiz y papel y calcular durante horas. La levadura. Nadie sabía lo que es esto que hace fermentar la cerveza. El señor Anton van Leeuwenhoek en 1680 inventó un microscopio y él ha visto la levadura, ha visto que es una cosa redonda, chica, pero pensaba que es un catalizador mineral. Hubo que esperar hasta 1837 que un tal Theodor Schwann declaró que no, 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 son minerales, son hongos. Pero tampoco tenían en mente una cosa para demostración porque son hongos. Era la suposición. Veinte años más tarde, en 1857, el señor Louis Pasteur escribió un libro, memoria sobre la fermentación alcohólica y ahí demuestra que realmente la levadura es un proceso vital y que no es un catalizador, sino que son seres vivos que convierten el azúcar en alcohol. La levadura. Bueno, aquí tenemos, es un hongo unicelular muy curioso porque hay dos maneras de propagación de él. Una es de hacer células hijas. No partir la célula en dos como hace un montón de unicelulares, sino hace como un pequeño bulto que crece en la célula y luego se separa y es la célula hija. Aquí vemos la célula hija casi ya a punto de irse de casa y ese otro bulto son heridas que se han hecho cuando ya han sido otras células hijas. Pero también tiene una propagación sexual, que dos células se juntan y luego generan esporas y hay el ciclo normal sexual que conocemos de casi todos los animales. Y por eso, por ese tipo de propagación, puede haber una multiplicación enorme de la levadura que realmente proporciona una fermentación muy rápida. Aquí tenemos el ciclo que es muy complicado, así no voy a entrar mucho en esta cosa. Industrial, evolución industrial, la máquina de vapor. Esencial porque ahora se podían ahorrar trabajadores. Se pueden mecanizar, por ejemplo, remover la maceración, el filtrado y todo esto. Y en 1870 se inventa también la máquina para hacer frío industrial. Y entonces se permitía hacer cerveza de fermentación baja, tipo Lagerpils, no exporta durante todo el año y no hay que esperar hasta que llegue el invierno y que haya hielo para refrigerar toda la cosa. Y también empezaron a surgir fundaciones. Entonces ya no era necesario botijas de madera, tinajas de madera, sino de cobre, de acero. Incluso, como vemos aquí, calderas de cocción o tanques de fermentación bajo presuración, que antes era todo imposible. Todas son cosas que pasaron al final del siglo XIX. También surgieron realmente fábricas ahora. Fábricas muy grandes, como lo ven aquí en una toma de la fábrica Bass en Barton-on-Trent. Y se ve la cantidad de carruajas que están ahí preparadas para la distribución local. Impacto del ferrocarril. De repente se puede exportar la cerveza rápidamente por todo el país. Lo mismo pasó con los barcos. Al principio eran veleros todavía. Y entonces en Inglaterra se hacía una cerveza especial para la India. Pero el viaje con un velero circunnavegando toda África duraba casi seis meses. Entonces tenían que poner un montón de núpulo a la cerveza para que haya una conservación de la cerveza y que llegase en buen estado a la India. Y ahí sale la Aipa o Indian Pale Ale o el Ale pálido para la India. Que hoy en día todavía se fabrica, pero no para ir a la India, sino para el gusto personal de alguna gente que quiere una cerveza realmente amarga. Las grandes empresas ponen la Guinness en Dublin en 1759. La Bass & Company en Barton-on-Trent en 1777. Y se ve que se ha un complejo industrial en condiciones que ya no es una fabriquilla. España era como siempre un poquito más tarde. Es que ahí no hay cambio. La Dam es de 1876. La Mau de 1890. La Cruz Campo en 1904. O por ejemplo, la Victoria de Málaga en 1928. Que es como siempre venía tarde porque España realmente era un país de vino y no de cerveza. Bueno, en el siglo XX realmente se descubre lo que es la cerveza y lo que hace la cerveza. La cerveza necesita cebada. Porque la cebada es realmente el único cereal que tiene las enzimas que pueden convertir el almidón en el azúcar. Y hay dos tipos de cebada, ordeo mulgare. Que hay una de dos filas y otra de seis filas. Depende del gusto que se quiere, se coge el uno o el otro. Pero el gran secreto está en el grano. Que tenemos aquí el germen, que es la planta, luego el brote y la planta. Pero la cosa interesante es el endosperma, que es esta parte. Que consta de almidón, que es realmente el nutriente para la nueva planta. En el momento cuando hay bastante humedad, la planta piensa, oh, en primavera tengo que empezar a trabajar y a brotar. Y para eso suelta una enzima, que es la alfa amilasa. Y la alfa amilasa convierte el almidón en maltosa, que es un azúcar. Y con ese azúcar la planta empieza a crecer. Y es el momento que hay que cortar ese proceso porque no queremos que se convierta todo el azúcar para la planta para crecer. Sino solamente que hay esa enzima que luego convierte el almidón en maltosa que podemos usar para la fermentación. ¿Cómo funciona esa cosa? Hay plantas, fábricas de malta realmente, que son enormes. Entonces se esparce la cebada, la grana de cebada, por el suelo. Y se humedece y se remueve constantemente para que la humedad sea en todos los sitios iguales. Y la germinación también genera calor. Entonces hay que removerlo para que no haya demasiado calor en todos los sitios. Cuando tiene más o menos 45% de humedad empiezan a brotar. Y entonces viene, se deja dos o tres días así y luego se saca de ahí y se empieza a cortar ese proceso de brotar. Y eso se hace, calentando la malta está a 50 grados y luego a 80 grados. Y esa es la malta que conocemos, la se usa normalmente. Luego hay otro tipo de malta que se puede calentar más hasta 200 grados para la reacción mayor, que es el tostado. Entonces tenemos malta tostada o talta media, malta media tostada según el tipo. Ahí hay varios procedimientos. Aquí tenemos una selección de maltas. La tres de arriba es la malta Pilsen, la malta de Viena y la malta Munich. Esas son las tres maltas que normalmente se usan en todo el mundo. La Pilsen obviamente para cervezas muy claras y por ejemplo la de Viena es para cervezas mucho más turbias o más oscuras. El resto de maltas son maltas especiales, con tratamiento especial. Y normalmente no se usan solo, sino son como aditivos para aromatizar, para el color. El agua. El agua es tan importante para la cerveza. Bueno, era. Porque cada agua necesita una malta específica según la naturaleza que tiene el agua y según las salas minerales disueltas en el agua. Así tenemos, por ejemplo, el agua de Pilsen en la República Checa, que es un agua muy blanda y sin minerales. Entonces se puede sacar una cerveza súper clara como la Pilsen, la Pilsener Urkwell de la República Checa. Mientras en Barton & Trent, en Inglaterra, tiene una agua súper dura y con un montón de sales. Y lo que saca es una cerveza súper oscura, súper fuerte. Se necesita otra malta, otro tipo de malta para que sea un equilibrio. Pero hoy en día, como sabemos todo esto, y tenemos una tabla, sabemos exactamente la composición mineral de las distintas aguas, de las distintas famosas cervezas. Se puede, por procedimientos químicos y físicos, hacer el agua que queremos. Así que ya no hay que irse a la República Checa para el agua. Se puede hacer con agua de Sevilla cualquier cerveza si se quiere. Bueno, tenemos el agua, tenemos la malta. ¿Qué falta más para la buena cerveza? La maceración. La maceración es necesaria porque el azúcar, el almidón, se convierte en azúcar. Entonces se mezcla esa malta con agua. Y en proporción, por un kilo de malta, más o menos, se usan dos litros y medio hasta cuatro litros de agua. Eso depende del tipo de cerveza. Y se remueve y se deja en maceración. Y la maceración se hace a distintas temperaturas. No como antiguamente que era maceración única. Como he dicho, en Mesopotamia, Egipto, seguramente a pleno sol. En la Edad Media, con el dedo del maestro cervecera. Y hoy en día tenemos una tabla científicamente totalmente documentada. La cosa es que el almidón tiene dos tipos de almidón dentro. Una es la amilosa y la otra la amilopectina. Es muy complicado, por eso no voy a entrar para aburriros. Solamente hace falta dos amilazas, la alfa amilaza y la beta amilaza, para partir ese almidón en azúcar, en maltosa. La maltosa es un azúcar de dos moléculas de glucosa. Y eso es lo que realmente nos interesa de obtenerlo. Bueno, normalmente se puede empezar la maceración con 35 grados. Y se sube a 50 grados y se hace una parada. Esa parada es muy buena para acción de proteasa, que afecta a ciertas proteínas. Y esas proteínas son las que hacen que la cerveza tenga espuma. Es así. Si queremos tener una cerveza con buena espuma, hay que hacer una parada de 15 minutos, 20 minutos, 50 grados. Los ingleses tienen un montón de cerveza que no quieren con espuma, entonces se olvidan de esa parada, van directamente a temperaturas más altas. La próxima parada es de 60 a 65 grados. Y ahí es la beta amilaza que empieza a funcionar. Según el tipo de azúcar que queremos, nos paramos ahí más tiempo o menos tiempo. A 70 grados se destruye la beta amilaza porque ya no aguanta más ese calor. De 72 a 75 grados es la alfa amilaza que entra en acción. A 78 grados se termina normalmente la maceración y en 80 grados se destruyen todas las enzimas. Y ahora según el tipo de cerveza se hacen las paradas en ese esquema. Como he dicho, las ingleses muchas veces lo hacen de 65 a 68 grados en maceración única. Pero, por ejemplo, una buena laga hace paradas en todas estas acciones. Es una ciencia realmente para ponerse loco. Al final se hace la prueba del yodo. Se saca un poquito de ese mosto que hemos hecho y se echa una gotita de yodo. Y si, con moverlo, el yodo se dispuelve y se pone trasluciente. Es que es transparente. Entonces, todo el almidón se ha convertido en azúcar. Si no lo hace, se empieza a colorar oscuro. Sabemos que todavía hay restos de almidón y quizás hay que prolongar un poquito la maceración. Ahora, el filtrado se saca el líquido. Pero, claro que hay azúcar todavía dentro del grano, alrededor del grano, que no se han disuelto en el brebaje porque la saturación del brebaje no lo permitía. Así hay que rociar esos restos del grano triturado. Otro es con agua de 78 grados y removerlo y echar otra agua, removerlo, filtrarlo. Hasta lo que sale ya no contenga azúcar. Este es una tinaja de caldera especial para esto. Se ve aquí por dentro cómo funciona en circo y removerlo para que el agua fluya bastante libre entre los granos. Claro, normalmente no se ve porque están cerrados. Así se ven en la fábrica. Ya tenemos el caldo. El mosto todavía, perdón. Y ahora viene la cocción. La cocción es muy importante, primeramente por la esterilización de la cerveza, porque no hay gérmenes adentro. La otra es para la coagulación y precipitación de proteínas que no queremos por mal olor o mal sabor o mala conservación. Y claro, el lúpulo. Ahora echamos el lúpulo. El lúpulo tiene ácidos alfa y los ácidos alfa son muy importantes porque son realmente los que hacen la conservación de la cerveza. Pero hay un problema. Esos ácidos alfa no son solubles en agua. Solamente cuando se cocina a 100 grados por botones hay una isomerización. ¿Qué es esto? Supongamos que la molécula tiene esa forma y cuando se llega a la isomerización se cambia su estructura tridimensional, pero no la estructura química. De esto se hace esto y con esa estructura ya está soluble en el agua. Solamente es un proceso muy lento porque a 100 grados el 1% de ácidos alfa se convierte por la isomerización el 1% en un minuto. Entonces por eso hay que cocinar la cerveza, ese caldo durante 90 minutos. El problema es que el lúpulo no solamente tiene esos ácidos sino también aceites aromáticos. Solamente esos son volátiles. Entonces en la cocción se va todo al aire. Lo hemos perdido. Solución. Al final de la cocción, los últimos 15, 10, 5 o el último minuto se echa lúpulo aromatizante. Solamente para esto, no para el amargor y la conservación sino para el aroma. Se da una vuelta y ya tenemos realmente el caldo listo para la fermentación. Lo que pasa es que hay que enfriarlo lo más rápido posible porque hay una temperatura crítica que va de 70 grados a 25 grados, que es una temperatura ideal para la propagación de gérmenes. Entonces es muy importante un enfriamiento rápido. Se hace eso por intercambiador de calores como lo hay o se hace también en piscinas muy grandes con doble pared donde hay agua fría en los alrededores. También hay gente que usa el lúpulo no en hojas sino en pellets. Tiene su ventaja porque así se puede conservar durante años, no pasa nada, no hay oxidación ni nada. El problema es que es un polvo muy fino y luego el filtrado se hace muy complicado. Aquí vemos una caldera de cocción o ebullición del mosto. Estas son unas calderas para el filtrado. Se usa normalmente el virpul. Podéis hacerlo en casa con una cacerola llena de agua y algunos polvos dentro. Y si dais vueltas y vueltas y vueltas muy rápidos, los pozos se centran en el centro. Es una cosa física totalmente lógica. Y entonces se puede sacar del centro o se puede sacar el líquido por los lados. Aquí tenemos una de esas piscinas de enfriamiento. Bueno, ahora hay que medir la densidad como he dicho. Se sabe cuánto azúcar hay dentro. Si hemos logrado realmente un buen caldo o si hemos fallado. Es el momento de verdad. Luego se echa la levadura. Como he dicho, hay dos tipos de levadura. La de fermentación baja y fermentación alta. La diferencia es que la de fermentación alta normalmente en la fermentación empieza a subir. Pero al final, bueno, al final cuando están activos se cae todo abajo. Mientras la de fermentación baja no sube tanto, se queda más en el fondo. Y la diferenciación es también la temperatura. La de fermentación alta necesita una temperatura más o menos de 18 a 24 grados. Y la fermentación dura dos o tres días. La fermentación baja necesita una temperatura de 8 a 14 grados. Y la fermentación dura hasta 10 días. Mucho más largo. Y luego la maturación de ambos es también distinta. La de fermentación alta, tres semanas quizás, mientras la otra necesita hasta tres o cuatro meses. Las de fermentación alta son las famosas cervezas de trigo. Son la mayoría de las ales ingleses. La mayoría de las cervezas belgas. Mientras la de fermentación baja. La pilsen, la export, la lager. Bueno, tenemos ya la fermentación. La primera fermentación aquí la vemos en fermentación abierta, que hay gente que prefieren la abierta. Otra la cerrada. Cuestión de gusto. Hay fabricantes de cerveza que quieren su propia familia de levadura. Entonces tienen un tanque de fermentación especial con el cono que vemos aquí abajo. Y entonces cuando la cerveza, la levadura haya convertido todo el azúcar en alcohol, empieza a ir al suelo como pozo. Y entonces se puede sacar de ahí abajo la levadura, limpiarlo, clarificarlo y usarlo para la próxima fermentación. Así es una cadena de propia levadura. Luego viene la segunda fermentación. Es decir, se hace en barril o se hace en botella. Antiguamente se hacía todo en barril, obviamente. Y se hace realmente una segunda fermentación en el barril. Se añaba al mosto, a la fermentada ya, algo de azúcar. Y entonces hay una segunda fermentación en el barril que genera otra vez poquito de alcohol y dióxido de carbono. Y entonces tenemos la cerveza con el dióxido de carbono dentro del barril natural. Esas eran las bariles antiguas que en inglés se llaman casca. Y se ve que hay un grifo. Y por la presión natural de la cerveza, se abre el grifo y sale la cerveza. Hasta que ya no hay presión bastante del dióxido de carbono, entonces se abre aquí arriba una válvula. Deja entrar el aire y por el peso propio sale la cerveza. Hoy en día se hace así con la botella de dióxido de carbono al lado. La cerveza está muerta, que no hay una segunda fermentación en el barril, sino la cerveza está pasteurizada, muerta. Esas son las bariles que conocemos hoy. En inglés se llama cake, para diferenciarlo del casca. Al final del 19 la gente también quería vivir en casa y no solamente en las tabernas, entonces la botella. Al principio era un corcho, como el de champán y con alambre amarado. Pero pronto se inventó el tapón de estribo para cerrar la botella. Pero era manual, como se veía, un trabajo tremendo de rellenar botella por botella por botella. Aquí vemos una caja de botella de esto y el flip top, cierre flip top o de estribo fue inventado por el señor Kielfeld en 1875. Aquí vemos el dibujo de su patente. Al lado tenemos esa cerradura, ese cierre de estribo. Y eso permitía beber cerveza y cerrarlo otra vez. Pero poquito más tarde, el señor William Painter inventó la chapa. Y la chapa permitía a la fábrica de mecanizar el relleno porque ya no era necesario un operario que hiciera la botella a mano. Y aquí tenemos el resultado hoy. Una cadena de embotellamiento sin ningún operario sea a la vista, todo automático, gracias a la chapa. En 1925 la fábrica Heinz para su ketchup inventó la botella de vidrio con el tapón de rosca. Para la cerveza entonces no tenía importancia, pero más tarde la gente se acordaron de ese invento. También se empezó a investigar la posibilidad de la lata. Esas son las primeras latas. No es muy apetitoso de ver esto. Pero triunfaron finalmente las latas porque las tiendas no querían ese engorro, las botellas retornables, recogerlos y todo esto. La lata es beber y tirar y ya está. Pero en los 70, 80 hubo gente que querían realmente abrir una botella de cerveza y luego cerrarlo otra vez porque no se bebía todo de golpe. Entonces pedían otra vez las botellas con el tapón de estribo. La respuesta de la industria era el tapón de rosca de ketchup Heinz porque se podía poner mecánicamente, no era manual y tenía lo mismo que se podía abrir, echar cerveza y cerrarlo otra vez. Incluso hubo intentos de botellas de plástico. Yo me recuerdo que haber comprado cerveza en dos litros en botella de plástico. En los años 90 en Inglaterra se intentó esto y solamente era posible de dos litros. La razón no lo sé sería por la fabricación de la botella. Luego se intentó con botellas PET, pero el plástico tiene un problema. El plástico deja intercambio de gases, es decir, intercambio entre oxígeno y dióxido de carbono. Entonces las botellas PET hoy en día son de cinco capas distintas para impedir esa difusión de gases. La más chica que hoy existe es de un tercio, pero no se ve casi ningún sitio para cerveza. La globalización, tremendo. Empezó también en los años 80 del siglo pasado. De una fábrica compra la otra y se hace más fuerte los dos y compran otra, que ya han comprado otra, etc, etc, etc. Y hoy en día, este año, la más grande, que es la Anheuser-Busch Inves, ha comprado la Saab-Miller, que es el número dos en el mercado mundial. La número tres Eineken, pero el número tres Eineken está muy, muy, muy lejos. Y ahora está todavía más lejos porque son realmente gigantes que controlan realmente casi todo el negocio en el mundo de la cerveza. Esas son las marcas principales de esas dos gigantes y es casi imposible de no tropezar algún día con una de esas marcas. En España estamos todavía salvos un poquito de esas dos grandes, de Saab-Miller y de Anheuser-Busch Inves, pero tenemos Eineken, que está penetrando muy fuertemente aquí, y el grupo Mau San Miguel, que parte de Danone, que tampoco es una empresa muy chica, por decirlo de una manera, es la globalización. Y la globalización tiene un problema, es la nivelización, porque quieren nivelar todas sus cervezas. Y la nivelización siempre se hace bajo. Es decir, solamente la gente que ha bebido durante años Cruz Campo saben cómo ha bajado la calidad de la Cruz Campo en los últimos años, por la nivelización. La reacción en Estados Unidos en los años 90, 80, 90 del siglo pasado, el craft beer, la cerveza artesana. Otro es volver a los orígenes, hacer una cerveza en fábricas chicas, con amor, con ingredientes reales y no con cualquier ingrediente que es posible, y con el agua que hay en el sitio, el agua del pozo y todo esto. Aquí tenemos una fábrica de esto, otra es con madera, nada de cobre, y todo esto muy rústico, muy rural. Y otra era, también la gente pensaba, ¿por qué no hacer cerveza en casa? Pero antes era imposible, porque todo estado tiene un monopolio, ese monopolio es el monopolio del alcohol. El primer estado que dejó que se puede fabricar cerveza en casa era Inglaterra en 1963. Y ahí empezó una cosa de hacer cerveza en casa. En Estados Unidos era la legislación distinta de estado en estado, pero en 1979 cayó el último estado de los Estados Unidos. Desde entonces se puede fabricar cerveza en Estados Unidos en cualquier estado libremente para uso personal. Alemania es muy curioso, en Alemania se necesita una licencia de atuana, que la atuana es la que administra el monopolio de alcohol. Y con esa licencia tienes el derecho de hacer 200 litros al año para uso personal sin pagar tasos ni impuestos. En Suiza y Austria puedes fabricar lo que quieres para uso propio y familiar y amigos muy cercanos. En España exactamente lo mismo. Solamente si en España empiezas a vender cerveza tienes que tener mucho cuidado con industria, sanidad y hacienda. Bueno, ¿qué es esta cerveza en casa? Hay equipos para hacerlo en casa. Este es un equipo típico, vale más de 500 euros. Pero no tiene que ser este, porque este tiene por ejemplo molino a mano, que hay gente que no quiere moler en casa la malta. Tiene una olla de cocción eléctrica, que es bastante cara. Tiene un intercambiador de calor para refrigeración del caldo, que tampoco hace falta este, se puede hacer de otra manera. Hay varias maneras de hacer cerveza en casa. Aquí vemos moliendo la malta, blanca cera además se ve aquí que es una mezcla de maltas distintas. Aquí vemos la cocción, la maceración, que es como una sopa tensa de malta o un puchero. Y controlando aquí la temperatura y removiendo constantemente para que no se queme. Aquí vemos el lavado y el filtrado del mosto. Aquí vemos la cocción con el lúpulo. Aquí vemos el enfriamiento del caldo. Aquí vemos el filtrado para sacar todas las impurezas que hay en el caldo antes de la fermentación. Aquí vemos el cubo de fermentación con un cierre que solamente permite que salgan los gases del dióxido de carbono aquí, para que no quede entrar nada de aire o de otros gérmenes. Aquí vemos el embotellamiento. Hay que esperar unas cuatro o cinco semanas y a beber. Muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.